¡Hola! Esta vez no estoy con Romina, estoy con Valeria haciendo el vídeo Porque eso es uno favorito, ya que tiene un gran amigo llamado Cupcake El himno de Cupcake Pues bueno, vamos a empezar Este vídeo va a estar dividido en las partes cada parte Yo digo que en cuatro más o menos Ya que tiene ocho noches y si quieres hacer las cosas extras Como en ejemplo jugar con... ¿Cómo se llama? Con Balloon Boy, pues a cerros Pues a jugar otra... A jugar otro nuevo final Nueva... ¡Hola! Aquí estamos Hola Arte que dice cinco días antes de la fiesta Se escucha la risa de alguien Hola Estoy aquí con ti ¡Hola! ¡Genial inglés que te digas! ¡Joder Ernesto! ¿Ves? Hay que... hay que intentar hacer que nos... ¡Nenito llorón pelotudo! Estos son mis amigos Dice aquí Pues vamos A joderles La puta vida ¡Hostia! Yo no dije tantas palabras del otro día Ahora me bloquean la cuenta ¿Qué es tu culpa? No te lo voy a bloquear Ay... ¿Por qué lloró tanto? Se quedó a llorar porque le bloquearon la puerta Tu... mañana será otro día, ¿vale? Ok, ok, ok ¿Ya me cayó? Sí, sería lo mejor ¿Pero si me encuentro? ¿Pero si me encuentro? ¿Y me dan las... estas cosas? Hay que tener en cuenta Yo no tengo ordenador Sino tablet A ver, hay que tener en cuenta Que veo muchos vídeos de Robles Y por eso digo todas las cosas que hice Robles Así que digo cosas que hice Robles Por eso Veo muchos vídeos de Robles Perdón Yo no me llamo José Miguel Yo soy un pato Y luego me dice que esto es lo que yo Sí ¿Dónde está Cupcake? Cupcake Cupcake no aparece hasta... ¿Y hasta cuándo aparece este mando, Matthew? Hasta las 1 o 2 a... Mentira No te lo voy a... No, Valeria, no Vale Qué tonta, ¿vale? Este es bueno ya que no tengo los trucos, eh Ajá Por favor, puedes sentarte en la cama Sé que el armario de Foxy no se tiene que mirar Yo que... No viene él hasta la noche 2, creo Pero eso siempre me mataban Sí, porque tienes que ir a las puertas, güey Ah, pues eso lo voy a matar varios Ah, pues claro Ya vale, engállate Creo que vamos a hacer hoy Nada más una o dos noches No más probable que dos Ya que no tengo penas baterías ¿Cuánto tienes? Un 8 Joder Creo que... Creo que vamos a dejar Solo una noche Y publicaré otro vídeo hoy A los cuándo me aparecía delante ¿Youtube? ¿Youtube no le voy a rir el vídeo, Isabela? Sí Lo rogamos por YouTube ¿Por qué? Voy a decir que voy a hacer las calabras Yo dije alguna que otra El otro... ¡Ay, chica! ¿Qué hace chica ahí? De repente desaparece ¡Pelotuta! ¿Se me cae el juego? Sí Lo justo Ay, a mí me gustaría tener... ¿Se escuchan pollos de fondo? Sí Estarán peleando otra vez Si escucháis pollos de fondo Son otros pollos Los de la mañana vamos a mirar a estos No, no Y por eso hay que cuidar vuestra higiene Para no parecer Nismare chica En caso de las chicas O Nismare... O Nismare prefer En el caso de los chicos No, Nismare Esto no tiene los dientes O Nismare, Freddy Esto parece que se pasan las noches más lentos Que las de... Las de una... Es uno Que todavía queda el niño por hacerlo ¿Cuánto queda? Ostras, Adam Quedan... Tres horas Tres horas Probablemente solo hagamos la noche Y el juego de Plusch Trap Que está muy buena, eh Que yo soy muy mala Pero bueno Yo soy la buena aquí, eh Ahora es cuando se le quemaban los ojos a chicas Turrisa, eh Se me fue Se cae de lama Ay, me subió una mosca aquí Podrías pararte a ser el tonto un momento No Mosca o mosca Dilo lo que siempre me dices Dilo lo que siempre me dices Emo depresiva Ya la soy Emo depresiva Sabes que se ponen El miniatra, ¿no? Me mató chica Confirmado Me van a borrar el vídeo No Continuando el vídeo Voy a la casa de De los creadores de YouTube Y les estampo una Estantería encima Que se todo He cojo la estantería Que es una estantería Que tiene por ahí O mismo un armario Y hago Por aquí está Por ahí hay una foto De Scott Con las gafas Cuando creo Ya vale Que me vas a Dejar que me quiten Los suscriptores Me voy a quedar Sin suscriptores Por tu culpa Le tengo que pedir a Romina Ya que tiene 30 y pico Yo tengo 20 De hecho ¿Qué queréis? Comentar Lo que queréis que sea El especial 20 suscriptores O La cantidad Para que haga una especial ¿Cuál queréis que sea? La cantidad Y qué ¿Qué queréis que sea? Un En ejemplo Un meme o algo O el especial No sé cuántos servidores A qué cantidad Especial Mi meta Es llegar A un A mil Suscriptores Para poder hacer Un directo Y para que me podés Conocer mejor Vas a mostrar tu cara ¿Cuándo llegan A los mil suscriptores? Mostramos nuestras caras Tú Ah mira Ahí está Yo salgo contigo Por cara Con esta cuenta Yo también participo mucho Vas a participar En el uno En el uno No se vale Romina Va a participar En el cuatro Y en el seis Solo en esos No Porque si sea lo que hice No voy a ser yo sola ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero Porque es gratis No Es gratis Si es gratis Cuesta plata ¿Qué plata? Si me hiciera juego Me cuesta palata Me instala desde Zapimón Cuesta 58 millones de euros 58 millones de euros Son las ajustes que te peguen ¿Qué? Son las ajustes que te peguen 50 mil ocho y pico Como me dijiste Las que sean 58 millones 58 millones Son las que te voy a dar ¿Docio? Si ¿Tú metas? ¿Tú metas llegar Al millón Novecientos Cincuenta y cuatro Mil novecientos Veintiocho Mi meta Para llegar Es Yo es que Cuando yo Llegué a los diez Yo ya estaba como Feliz Porque mi otra cuenta Porque creo que nadie Que estaba suscrito aquí Sino mi hermana Saben que yo Tenía otra cuenta Pero Se me ha llamado Gacha Pero me la tuvieron que eliminar No por decir palabrotas Ni nada Solo si a tipos de gacha Y Tuve que reiniciar la cuenta Ya la tablé Totalmente Y perdí Mis nueve suscriptores Se me calma Y si se suscriben a mi canal El que lo vea O si ya están suscritos Gracias Si Puedes suscribirte Ya 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 Y Ya ven a la policía Por esta loca Por favor Yo no Deja de hacer el tonto Que al final Que al final Al final Si Al final Un policía Y Que dice Excelente inglés que tengo Me realizo Pende Todos los exámenes Soy malísima en inglés De hecho Creo que Un suscriptor inglés Creo Si Tengo un inglés Que Espero que me enseñe inglés Y no tenga Y no tenga Problemas Si lo estás viendo Eh Hello Hello And Thanks for Subscribing Perdón Ay Que tenía Todo el visto Tenía 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 La pasada De tras Hello My name is Chicky Linocitos Ay Que Escucho algo Se le queman los ojos A chicas Y a cupcake No Por ahí Vienen Y Mare Cuando Es la especial Halloween Un día de estos Me voy a cambiar La fecha A Halloween Ay Que te vi Wey Aparecen hijos Mare Y aparecen todos Aparecen hijos Marion Si Si me cambio Las fechas De la tablet Y si no En Halloween Aparecen Se te pone Esto A modo Navidad A modo Halloween Pero Si no No Aparecen No No Sobre mi Que soy Valeria Es una Hemodepresiva De hecho Lo pone En la miniatura Fuera coña Pone En la miniatura Pone Jugando En la miniatura Con mi hermana Hemodepresiva Hemodepresiva Ibas vestida De rosa Ahora Porque me robaste El pijama Es una Seis de la mañana Por lo que Queda Negra Toda la ropa De Valeria Es negra Es emo Y además Es depresiva Se cuso una depresión Porque se no Murió La oija Se ha llorado Hay que Ahora Hay que Poner Buenas Contro Video Chavales No Estamos jugando Minijuego Este Ah Vale Porque yo Pensé Que se acababa El video Se escucha La risa De Nismar El chico Yo de hecho Me sé Y hasta Minijuego Isabela Me llame Ay coño Me está enseñando El de la palabrota De la palabrota Cabrón Mañana será Otro día Vale Vamos a divertirnos Con plushtrap A esperar Que nos mate Isabela Mísame Hola My name Mi chiquillo Lositos Si tan amado Fuiste Porque me río Tanto Porque los emos También se ríen Tal vez Pero Dime Tres razones Por qué Seguimos Ropa negra Tu actitud Es más de emos Que los propios emos Cabrones Gelipollas Mierda Y tu color favorito Es el negro Además De tu Mala Vacabulario También es la tuya Joder Verdad También son los tuyos También es la tuya Y además También es esta coja Tú también eres la Youtube Si te bloqueas El puto video De mi hermana Te juro Que me gusta La casa Cojo una Tanta Y lo que sí Y os lo toco 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 Encima Que tengo Mala Muy mal Vale Hasta aquí Hasta aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? Hasta aquí Sí Chao